Torales, Medio Campo, Benítez, Quise, Rivera, y atención, acá hay una trampita, y arriba Izace, Miquelagnoli y Florentín, Almeida, Solalinda y Fus, Maredes, Torales, Benítez, Florentín, ahí están los números, Rivera, Izace, Miquelagnoli y Quise, José María Rodríguez es el técnico, y Florentín, Rivera, Quise y Benítez, son hombres de Medio Campo, y por lo tanto Florentín debe, debe, pienso yo, lanzándose hacia atrás, Carlos Quise el número 15, el número 10, Francisco Rivera, ahí está Francisco Rivera peloteando, el número 6, Gustavo Ovec, buen jugador de Olimpia, 25 años, primer plano para nuestro puntero izquierdo, Chile, Chile dirigido técnicamente por Lucho Santibáñez, forma de la siguiente manera, el 22 pertenece para Mario Ovec, el 12 para Garrido, el 3 Valenzuela, el 4 Soto, el 8 Vigorra, 14 Dubó, 18 Neira, 10 Rojas, 15 Yáñez, 9 Caceli, 16 Moscoso, Lucho Ángeles es el técnico, Carlos Caceli el capitán, y está mencionado que Juan Bautista Torales, deportivo luqueño, de Asunción, 23 años, es el capitán del equipo paraguayo, el número 4 en la casaquilla. Está ahora todo dispuesto, de sur a norte va a jugar Chile, de la derecha a la izquierda de su pantalla, a la inversa lo hará Paraguay, va a partir Chile, listo Romualdo Arpifilo, listos todos los puestos del área deportiva de Televisión Nacional, y listo arriba, Pedro Carpé. Gracias Sergio Livingston, en estos momentos se inició el partido, sobre el sector izquierdo de su pantalla, señora, señor, carga el equipo chileno, en esta primera etapa, camiseta de color rojo, pantalones azules y media de color blanco, a la inversa, sobre el sector derecho, carga el elenco paraguayo, camiseta, franjas verticales, rojas y blancas, pantalones de color azul, y medias de color rojo, hay carga chilena, vía Neira, Caceli, Carlos Caceli, Moscoso, siempre Moscoso, Caceli, Carlos Humberto Caceli, se estremece, Ñuñoa, Caceli, minuto número 11, gran jugado de Caceli, Moscoso lo pudo, pero Caceli la pone en la red, el grito de Chile, Chile 1, Paraguay 0, Carlos Humberto Caceli. La jugada la inició el propio Carlos, vean como ahora pone la rubrica, la inició el propio Carlos, para Moscoso, ahí va Carlos, le va a dar a Moscoso, Moscoso tira, ahí rebota el arquero, le vuelve a él, raya centro y Caceli, ahí justito para tocarla, de derecha ahora, área chica, de nuevo la jugada, el rebote en Almeida, y el centro hacia atrás, qué buena jugada de Moscoso, limpió el camino absolutamente, a contra de toda la defensa, y el hombre en pantalla, de derecha, área chica, al fondo de la malla. Otra carga torales, Yáñez, ahí va el pato Yáñez, Patricio Yáñez, para ponerlo en un barco, para guardarlo, porque ese gol, representa todo lo que es Patricio Yáñez, el estadio nacional se llena de gol, y otro número 12, Patricio Yáñez, grito de gol para Chile. Increíble la jugada de Patricio Yáñez, llena de velocidad, llena de picardía y de tranquilidad. El unió rivales Patricio Yáñez, que podría tirar antes, lo tuvo a todos en vilo, con el corazón en la garganta, hasta que finalmente el hombre en pantalla, gran figura del fútbol sudamericano, mandó la pelota al fondo de la malla. Chile 2, Paraguay 0, un golazo de Patricio Yáñez, para poner la segunda cifra en este partido. ¡Qué comienzo! ¡Caramba! Como para vivirlo, como para sentirlo. Dos goles, Caceli Yáñez, y otro hombre chileno resentido. Dubó. Los minutos del gol, por favor. A los 12 minutos. Caceli a los cuantos. A los 11. Tarjeta amarilla para Solalinde. La información de Michael Miller, dice que Solalinde, tarjeta amarilla por ese feo golpe sobre Dubó. Se prepara Mondaka en el equipo chileno. A los 13 minutos, Solalinde, tarjeta amarilla. Con dos golares excelentes, de dos figuras estelares de Chile. Nuestro país se pone en ventaja 2 a 0 sobre Paraguay. En camilla sacan a Rodolfo Dubó. Una fea plancha arriba. Autor del segundo gol, Pato Yáez. ¡Qué gol, Pato! Extraordinario. Rivera y Miquel Añoli. ¡Miquel Añoli en el palo! ¡Excelente Miquel Añoli! ¡El palo salvó a Chile! Hay contragolpe ahora. ¡Atención! ¡Ay, Baneira! ¡Gana y Fuch! El fútbol paraguayo conquise. Repetición para la zurda estupenda de Miquel Añoli. Primera llegada neta de Paraguay. Ahora vamos en directo. También Benítez. Y Sassi. Marta fallida de Vigorra. ¡Salvo a Ben! ¡Of Ben! Con falta de Sassi. ¡Aplausos para Oven! La verdad que ahí estuvo muy cerca la conquista. Estuvo muy atinado. Vean la salida. Como atora el arquero y con los pies. Ahí tiene la área chica. Con los pies salva a Oven. La pelota va hacia 3. Se apura Oven. Va al balón. ¡Galines! Con la jugada de los golpes, con Dolores, y con la sacana. Pero... ¡Gana, Chilena! Y la jugada de Chile. ¡Miguel Ángel Neira! ¡Miguel Ángel Neira! Notable gestión ofensiva. Se juntaron Herrera, Garrido. Y Miguel Ángel Neira. ¡Miguel Ángel Neira! En el minuto 28 para Chile. Chile 3. Paraguay 0. ¡Miguel Ángel Neira! En la tercera cifra. La repetición, Garrido. Y sorpresivamente de derecha Neira pone la tercera cifra. Esto ya parece goleada. Veamos desde otro ángulo de Chile. Lleno de fútbol. El ataque de Chile. ¡Qué jugada! Inició Garrido con el talento habitual de Garrido. Buscó la colaboración de Oscar Herrera. Oscar Herrera le devolvió en profundidad. Ahí va Herrera volviendo. Y Garrido atrás. Todo el mundo descolocado. Y la derecha de Neira estremece a Chile. Derechazo a Miguel Ángel Neira. Mario Soto. Neira. Partido que va a concluir en su primera fase. Tiempo reglamentario cumplido. El señor Arpifilo consulta su cronómetro. Y en estos instantes dice que ha concluido la primera parte. Aplausos para la notable gestión de la selección chilena. Patricio Yañez. Hay nota con Patricio Yañez. Iremos dentro de un instante porque ahora se reanudó el fútbol. En cualquier momento la nota con Patricio Yañez. Ahí va Quise. Marca de Garrido. Aparece Rivera y Sassi. Muy bien Mario Soto. El remate de Florentín. En pantalla. Provocando tiro de esquina favorable al Paraguay. Es el primero del segundo tiempo. Estamos remitiendo toda la jugada. Traba a los chilenos. Viene Florentín. Hay rebote. Es el quinto tiro a favor de Paraguay del partido. Y el primero del segundo lado. Claro. Y todo esto que está tan malo en el público lo magnifican los paraguayos que no quieren seguir el partido. De esta manera perfectamente Arpifilo va a suspender el partido en cualquier instante. A mí si me preguntan quién tiene la culpa. Nadie más que el público porque ha sido advertido por el árbitro en N oportunidades. No existe en esto de lanzar proyectiles. La verdad que puede haber un problema. Y los paraguayos se van de la cancha. Quieren irse, quieren retirarse del campo de juego. Están buscando cualquier argucia para irse de la cancha. Hemos estado en Asunción. Es horrible lo que ha hecho el público chileno. Pero este asunto de las naranjas es algo que viene desde allá. Allá hay verdaderas bandadas. Bandadas o verdaderas, verdaderos bombarderos bombarderos de la cancha. Cada vez que se acerca alguien al sector donde está la... El propio equipo chileno le pide tranquilidad. El público está mal predispuesto contra los paraguayos por las acciones absolutamente desleales en que han incurrido. Miquel Añoli, recordemos y recordemos Benítez. Esto que hizo Benítez y que vamos a ver repetido, ha provocado las iras del público absolutamente. Ahí va Benítez y lógicamente el público lanza naranjas. Lanzarle naranjas al lado de lo que hizo Benítez es inocente en cuanto a la gravedad. Es tan repudiable lo uno como lo otro. El público debe portarse absolutamente bien. Todo dispuesto ya para el tiro de esquina a favor de los paraguayos. Y Arby Filo sigue amenazando con que va a dar por terminado el partido. No sabemos qué es lo que acontecería repentariamente, Sergio, si esto terminara antes del tiempo fijado. No tenemos nosotros por lo menos acá arriba el reglamento a la mano. Pero la amenaza existe desde hace un rato. Cuidado. Va a servir Rivera. Gran salvada de Osven. Y ahora Manuel Rojas. Un cabezazo de paredes. Gran salvada de Osven. Era absolutamente gol. El hombre en pantalla estuvo magistral en su reacción. La pelota se le iba. Picó en tierra y pegó el manotón salvando toda la situación. Y Moscoso juega el fútbol en gran maniobra. Insistencia de Kise. Izazi en posición de adelanto. Nada se sanciona. Arriba Osven. Gran figura del equipo chileno. Repetición para el córner. Para el cabezazo de paredes. Y la formidable atajada de Gatos Ben. Ahora. Hay tiro de esquina favorable al equipo paraguayo. Aparece Florentín. Izazi. Otra vez el Gatos Ben. Se agiganta la figura del Gatos Ben. Ante ese formidable cabezazo de Izazi. Lo que quería él. Seguir invicto de este partido. Vean toda la jugada. Ahí hay un tiro que sale desviado. Tiró al arco. Le salió centro. Le salió para la otra punta. Izazi cabecea. Y magistralmente Osven atrapa. No le molestan. Ese es Benite. Muy adolorido. A los cuantos cambios. Ya veremos. ¡Venga! Rectificó su error en el golpe de puño varios ven con una soberbia atajada. Se cumplieron ya los 45 minutos de esta segunda fracción. Terminó el partido. Ya ha terminado el partido. En este momento exactamente. Y corren a felicitar a Mario Ben. Una serie de compañeros. Justamente por aquello. Él quería el cero. Y lo ha mantenido. Chile absolutamente invicto. Puntero. En el grupo 3. Cero a cero con Ecuador.